Muy buenas a todos hermanos Acero, bienvenidos a otro video más y el día de hoy por fin vamos a hablar de Blood of Heroes este juego que yo se lo había comentado en varios videos anterior que había podido tener la oportunidad de tener la beta cerrada lamentablemente no podía subir contenido de este juego porque tenía contrato de confidencialidad entonces no se podía compartir en ninguna red porque te podían poner un strike y bueno te podían básicamente denunciar por derechos de autor pero ya tenemos buenas noticias porque este juego larga su beta abierta el 26 de agosto de este mismo año y para eso vamos a ver cómo registrarse porque ahora puede registrarse cualquier persona y puede participar de esta beta abierta que por cierto no han dicho cuánto tiempo va a durar pero por lo general las betas abiertas duran una semana o dos como mucho así que vamos a ver, para empezar nos vamos a dirigir a la página oficial que es esta que estamos viendo en pantalla ahora mismo y básicamente bueno aquí tenemos a la derecha podemos elegir idiomas y demás y directamente se van a unir bien se van a dar esta pestaña acá o acá abajo donde ustedes quieran y se le va a abrir esta página que tenemos aquí donde es muy simple, correo electrónico, el alias que ustedes quieran usar o sea su nickname como ustedes quieran llamarlo contraseña, contraseña y ahí dice cuáles juegos utilizas actualmente, pueden poner For Honor ahí o bueno o algún otro juego más tildar la pestaña que dice que han leído el contrato, bien y después esta última pestaña la tildan si ustedes quieran que es recibir mensajes específicos de Blood of Heroes dentro de su correo electrónico que ustedes pongan acá arriba una vez que dan a registrarse le va a llegar la invitación al correo, puede demorar bien, por lo general no tardan mucho en llegar pero tengan paciencia de otra vez hasta el 26 y queda bastante tiempo todavía así que puede ser que demore un poco y le van a dar acceso y van a tener que descargar un launcher porque no va por Steam, no va por Epic, no va por ninguna plataforma bueno al menos hasta el momento y también cabe aclarar que hasta el momento es solamente en PC y aquí vemos los requisitos de sistema que básicamente son requisitos de sistema de una PC de gama media podríamos decir a estas alturas y va a correr súper bien por más que no tengan una súper PC así que no se preocupen por eso, en el caso de las consolas no hay información hasta el momento de si va a venir este juego, si lo van a liberar yo creo que sí, bien pero hasta el momento no han anunciado nada esta es la información para que ustedes puedan acceder a la beta, espero se unan y espero nos encontremos también en el campo de batalla de Blood of Heroes que tengo muchísimas ganas de jugarlo y también traerlo al canal gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla